¿Tú lo conociste cuando estaba él en Barcelona o en México? Sí, no, él estaba en Barcelona, yo ya llevaba unos años en Madrid. Tú vivías acá. Nos tocó en España. Sí, qué padre. Sí. Qué padre. Oye, Heidi, pues no, ya te dejo porque yo sé que es tarde y está tu hijo ahí también. Yo tengo que llevar al veterinario a mi perro, que no sé qué trae la oreja. Ahorita lo voy a llevar. Ay, no. A los otros hijos. Son otros hijos. Me tienen loca porque eso, o sea, aparte, como que siempre cuando voy a irme de viaje o así, algo pasa, te lo juro. Así es como que. ¿Con los perros? Sí. Yo creo que es porque sienten que se van a ir. Sí, sí. Pero tú tienes uno chiquito, ¿no? Sí, pero es súper enfermiza, súper. Ah, ya. ¿Qué raza es? Yo le hablé, Yorkie, pero le ha pasado, o sea, cuenta, tiene dermatitis como yo. A mí en un momento me dijeron que tenía como arenas en el riñón, pues ella tenía piedras en el riñón. Ya lo operaron dos veces de piedras en el riñón. O sea, como que ella lo absorbe lo mío, te lo juro. Y hace poquito también de, ya le operaron las dos rodillas, o así, los dos. Ay, chiquita. Te lo juro, yo no sé cómo sigue, aparte la ves y es como súper activa y así. Y me da una cosita porque siento que absorbe todas nuestras enfermedades. Dicen que, sí, sí, dicen que las absorben también ellos. Pero pues es que somos energía, Yorkie, al final, todo es energía y todo se compenetra, todo se mueve, todo está unido. Y cuando estás tan cercano a un ser, ya sean animales o tus hijos o la gente con la que vives y te rodea, pues todo se transmite. Claro, y es que también ellos, o sea, tenemos también un gato y son realmente, o sea, nuestra casa. Por ejemplo, el gato me decía, no, los gatos somos uraños y los gatos, este, no van a estar como tan así contigo, tan de que abrazados, ¿sabes? Porque mi perro es de que te abraza todo el día, duerme conmigo y así, ¿no? Y el gato es igual, o sea, parece perro. Es que hay gatos que son muy así, pero depende. Sí. Depende lo que te... O sea, como los trates y eso, o sea, literal, Lola y Junior son como otros hijos en la casa, o sea, como tus perros. Junior. El nombre. Le puso, Máximo le quería poner, Cristiano Ronaldo Junior. Ah. Que los colegimos que estaba súper largo, le puso Junior. Ah, se quedó con lo último. Qué chistoso. Sí, pero bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí conmigo un ratito platicando. Ya te... Ah, no, espérate, mi última duda de mis amigas. Ah, la de tus amigas, a ver. ¿Qué te haces en la cara que la tienes tan hermosa? Le dicen, pregúntale todo lo que se hace, todos los tratamientos, porque yo les dije, no, es que ella es súper natural, o sea, está impactante de que hasta el maquillaje, todo natural y así. Y dice, es que necesitamos saber que se hace tan natural la cara que la tiene tan preciosa. Ah, muchas gracias. A ver, sí me cuido mucho, pero claro, siempre que salgo algo, pues me tengo que dar mis retocitos de maquillaje. Pero como tú dices, me gusta todo, se vea muy natural. Pruebo muchísimas las cremas. O sea, he tenido últimamente que casi ni he comprado porque me regalan, me regalan, llegan marcas que me regalan cremas, las pruebo. Hay unas que me sirven, otras que no. Investigo mucho sobre el tema. Si un día tengo una cita como hoy, tuve una cita con una doctora, una clínica aquí que me presentaron hace poco. Y me hizo este láser que creo que se llama, tiene diferentes nombres porque hay diferentes marcas, pero el que me hizo es Clear Lift o algo así. Y lo bueno es que no duele porque luego vas a probar un aparato y estás así como de, ah, una radio frecuencia. O algo que de repente te duele y estás aguantando. Y se supone que son como cuatro o cinco sesiones en la que te haces este tratamiento. Y te ayuda lo de siempre, ¿no? Lo que está hoy más de moda que es el, 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 este, ayudar a que se te regenere la piel a través de generar más colágeno, elastina. Usar serums con este ácido hialurónico. Todo lo que sea mejorar la calidad de la piel sin tener que cambiar tus rasgos es lo que a mí me gusta. Este, porque está como muy de moda ahora ponerse y ponerse y cuanto más nos ponemos. Yo no me puedo poner porque yo siempre tengo mi cara un poco hasta redondita, ¿no? Pero veo que, que se está atendiendo a quererse parecer a una persona que tú no eres. Entonces, yo por eso siempre pregunto mucho, bueno, pero ¿qué es esto que me vas a hacer? Este, ¿y qué es lo que lleva? Alguna vez me he hecho el, ¿cómo se llama el de la sangre? Ah, ¿el plasma? El plasma rico en plaquetas porque no te rellena, no te cambia, simplemente te ayuda a regenerar tu piel, ¿no? A tener ese glow que todos queremos tener así como la cara con luminosidad y demás. Y empecé muy joven. Desde chiquita me encantaba lo de las cremas y cuidarme. Y a medida que he ido creciendo, pues siempre voy variando de crema. En alguna ocasión he tenido alguna época que me gusta más una marca, luego otra. Hay cosas que me dan que, como te digo, no me sirven. Y todos los tratamientos que vea que no me queman, que no son peelings extremos, que no me rellenan, que no me cambian la cara. Yo creo que todo lo que te puedas hacer es positivo. Y para tu tipo de piel y tu edad, eso me parece. Y casi siempre tratar de ir con gente, a veces vale la pena pagar un poquito más, pero ir con gente realmente buena y que sabes que lo que te están poniendo o haciendo, saben lo que hacen y es aconsejable. Y en la piel se refleja mucho la alimentación también. Y no fumar. Yo noto mucho en gente que fuma que la piel es otro color. ¿Y come súper sano o qué? Trato normalmente de comer súper sano, pero soy muy antojadiza. Entonces, pues me limito. O sea, yo, por ejemplo, no tomo soda, refrescos. O sea, aquí en mi casa es puro, siempre, casi siempre es agua. Él le he tratado de bajar más al azúcar porque ya sabes que el azúcar rompe mucho, dicen, todo lo que te ayuda a mantenerte joven. No nada más en la piel, sino internamente. O sea, hablo de exageraciones, ¿no? De azúcar. O sea, eso no quiere decir que un día no salgo a comer o a cenar y no me pido mi postre o no lo comparto. Pero no es como antes, que es que antes me daba igual. O sea, me gusta el dulce y comía. Adentro. Sí, sí, sí. Entonces, he ido tratando de educar mi paladar a bajarle a cierto tipo de alimentos para, no, pues ya está, hay que cuidarse mucho más, o sea, toca, si no se nota. Pero ni parece, o sea, no parece, te ves súper joven. No se notan los 64. No, los 23 que tienes. De los 23, los 23, mal llevados, oye. Oye, y no te has hecho, es que ahora que voy a Guadalajara me dijeron de hacerme una cosa que se llama, como que te inyectan células madre, ¿no? No, lo he oído cada vez más y más, pero las células madre te las inyectan en la sangre, ¿no? Ah, yo pensaba que la cara. No te sabría decir. Lo que yo he escuchado es que es como un suero, a lo mejor hay ahora otra cosa. No, te voy a decir, yo creo que es en la cara, porque hasta ella me dijo, yo le dije, oye, no voy a quedar mureteada porque yo me marco muchísimo. Y me dijo que no. Y le dije, este, y me dijo, lo único que te voy a pedir es que no te maquilles dos días. Entonces, yo creo que sí es en la cara. Ah, no, pues sí. Debería de ser. Pero ya me contarás. ¿Y es alguien recomendado, reconocido? Sí, es una dermatóloga. Sí, yo también soy muy así como tú, o sea, yo la verdad que, o sea, aparte yo tengo dermatitis, entonces, o sea, yo no puedo estar, ahorita que te escucho de que pruebas cremas, yo no puedo estar probando porque a mí me, o sea. Exacto. A lo mejor hay una que me la pongo dos días y al tercero me hace una reacción, pero de que me pongo como sapo. Entonces, yo tengo mis cremas, yo utilizo la marca de Biologic, de todas, o sea. Ah, Biologic Church, sí, me encanta. Sí, 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 la uso hace mucho tiempo. Sí, esa me encanta y luego ya, pues sí, sí como que me inyecto cosas y así, pero no rellenos, no nada, sino de que vitaminas, ácido hialurónico, Botox y así. Pero, o sea, yo te veo tu cara y digo, no manches, o sea, tiene cara de quinceañera. Es más, el divinente. No me has visto cuando recién me levanto. No me has visto cuando recién me levanto.